Muy buenos días, Tulio. Te agradezco que nos regalemos este minuto para decirle a Benchada, paremos la violencia, vivamos el fútbol con alegría, con emoción, seamos rivales, pero en la cancha, que afuera reine la alegría y la amistad. Muchas gracias por invitarme a esta reunión, para mostrar a los hinchas del Cali de América que en la cancha somos rivales, pero que afuera somos hermanos, que el fútbol tiene que ser un motivo de alegría, de unirnos, no de guerra. Viendo a todos los hinchas del Cali de América a disfrutar el fútbol en paz, sin violencia. Tulio, como muestra de solidaridad por lo que estamos pasando, quiero darte la camiseta del Cali, que usemos la camiseta como símbolo de gran amistad, como símbolo de futuro y como símbolo de respeto para las familias que llevan a sus hijos y a todos los que van a ver este espectáculo. Un placer para mí de entregártela y muchas gracias Tulio. Igualmente le hago entrega a la camiseta del Cali América como un símbolo de unión, de paz, de solidaridad, de hermandad entre los dos equipos emblemáticos del Valle, que es el presidente del Fútbol y Colombia en el Internacional. Por ello invitamos a todos los hinchas americanos y galeños que disfruten en paz, que el padre de mi esa confrontación, que no sean violentos, que disfrutemos de paz.